bienvenidos a la turmo cocina hoy les traigo un vídeo donde les voy a mostrar dos opciones de desayuno para que ustedes se pueden preparar sus desayunos a base de pan es importante chicas y chicos que preparemos nuestros desayunos porque el desayuno es la comida más importante del día y si esta comida está preparada con pan pues mucho mejor porque recuerden los panes nos aportan carbohidratos y los carbohidratos nos aportan la energía para que nosotros realicemos nuestras actividades diarias entonces es importante chicas y chicos que no se salten el desayuno acompáñenme a la panadería para que nos compremos estos ricos y deliciosos panes y nos podamos preparar este desayuno vengan conmigo bueno chicas y chicos ya fuimos a la panadería aquí tengo mis panes en este desayuno va a ser muy sencillo ok yo les voy a mostrar una forma de hacer un desayuno saludable a base de pan para que no digan que el pan engorde todo esto observen vamos a tener huevos estos huevos son unos huevos no los he cocinados son unos huevos normales son dos huevos que nos van a aportar proteínas tengo queso bajo en grasa también tengo unos unas slices de jamón ustedes pueden utilizar jamón pueden utilizar pollo carne lo que ustedes quieran pero también nos van a aportar proteína lo importante aquí es la proteína que ustedes le pongan tengo también cilantro y tomate voy a proceder a abrir un poco el pan de esta parte aquí voy a hacer unos campanas aquí aquí ya tengo los dos panes están listos vale y lo que vamos a hacer es a proceder a meterle o a introducir todos los ingredientes aquí lo primero que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poco de queso lo podemos poner en pobrillitos pero yo la voy a poner abierta a esta parte de aquí el queso bien puestecito aquí el queso ay 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 que rico luego voy a poner y hasta le ponemos bastante jamoncito de morico ahora lo que voy a hacer un huevo es importante chicas y chicos que no le tengan miedo a ustedes a comer pan tomate 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 ustedes pueden ponerle todo lo que ustedes quieran pueden ponerle guacamole también aguacate todo lo que ustedes quieran listo ahora lo que voy a hacer es queso queso ahí queso ahí queso acá y lo voy a tapar listo ya tengo mi pan listo ahora finalmente lo voy a llevar al horno durante unos quince minutos diez quince minutos ok ustedes lo van a ver cuando salvan acá buenísimo entonces aquí ya se está listo listo que delicia aquí de preparación bueno este es nuestro primer pan wow que delicia 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 de desayuno de desayuno frío donde vamos a utilizar pan este es un pan comprado en la panadería lo pueden adquirir en cualquier panadería del barrio, también tengo pavo, estos son unos pechujitas de pavo o unas tajaditas de pavo, también tengo, pueden utilizar pollo, de pavo, de cerdo, lo que ustedes quieran, lo importante es la proteína, y aquí tengo el guacamole, el pan es un alimento rico en carbohidratos, no hay ningún alimento que haga que uno engorda el sobrepeso o el aumento de peso será debido a que uno está consumiendo más energías de las que el cuerpo necesita, como sabemos hay alimentos que aportan más energías que otros, esto no es el caso del pan, el pan es un alimento que tiene un aporte calórico moderado, es importante que aclaremos esto, y este guacamole le daba un toque delicioso, rico y saludable. Bueno chicas y chicos, realmente hay personas que cuando se ponen a dieta, de una vez lo lo primero que ellos hacen es olvidarse del pan, lo primero que ellos hacen es sacar el pan de su plan de alimentación, pero eso es un grave error, ya que el pan como les decía antes, es un carbohidrato que aporta energías, y la energía es importante para realizar nuestras actividades diarias, el pan cuando lo consumimos se convierte en glucógeno, y ese glucógeno es importante para los músculos y también para el cerebro, vamos a darles un morbiscito a esto bien rico y bien saludo, bien delicioso, miren como quedo, un balquito, miren. Bueno chicas y chicos, espero que les haya gustado el video, como ven son unas opciones muy fáciles de hacer para que ustedes hagan su desayuno en casa, esta idea la saque de una comunidad en Facebook que se llama con pan de alimento, es una comunidad en Facebook y les voy a dejar el enlace aquí en la descripción, si ustedes quieren ir a visitarla, darle un poquito amor, bien puedan y visiten esta página en Facebook a esta comunidad, ok? Bueno, yo me voy a comer este pequeño desayuno y los espero, los veo en un próximo video. Okidoki, yes!